El Greco, el mejor lugar de la cumbia tiene para ti este sábado, por primera vez juntos DJ Anthony Loma, DJ Chupón y DJ Francisco Cervantes En una noche de cumbia, reggaetón y la mejor música del recuerdo Animando toda la noche, Sammy Martínez, El Fierro El mejor ambiente y la mejor música solo en el Greco Este sábado por primera vez juntos DJ Anthony Loma, DJ Chupón y DJ Francisco Cervantes Te esperamos en Victoria 42 en Jalapa En el mejor lugar de la cumbia, El Greco